Aquí veamos DJ Picha haciendo las escritas, arriba están las cámaras, aunque allá sal papi, allá miren, ahorita te hago ver hombre, ya tu sabes viste, va a ir, pon la mochila, ya tu sabes aquí está Pericle, ya tu sabes, ¿y qué? ¿están los nombres? Simón, no solo el mío, el tuyo, el de todos estos manes que están aquí pe huevo, ¿só los nombres? Sí, Karen Mono, el cangri, el cangri, el, encima, aquí mira, aquí, aquí, que no está bien, No, oye, pues en noves, ahí me tocan la música, Javi. No, oye, te cuente miedo, pares tú, pares tú, rápido, ya ponte tú, ya ponte tú, no, ¿cómo chucha te va a ver hoy? No tiene el ojo de tu pelada, ya mueves, ya, ese ojo, es novedo, no, cula. ¿Cómo no va a ver hoy, está puesta así la cámara, no es que así? Progamente, están con cosas chiquititas que viven solitos. Oye, Pericle, ven siéntate al puesto de Giovanni, ¿qué haces? No, digo, al puesto de... Sal, sal, ven a mi puesto, Perico. ¡Ay, chucha! Haz el video. Anda, álzate, Guillemono. Álzate, Guillemono. Álzate, te lo choco el video. Álzate, sal. Ahora que hay cucaracha. Perico, tú sabes. Yo más... ¡Ah, pangkul! Yo más flow. No, pero más. É, cangre, ya más, ¡cúñal pato señal! ¡Pon ake! ¡Papé rito! ¡Ay, ay! ¡Pusap! 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 ¡Pera la mucila semane! ¡Pronco fló! ¡Sñor, señor! ¡Pon ake, pan, 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 pan! ¡Pero, pan! ¡Pero, pan, pan, pan! ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Oh! Hay una mamá que llama ¿Qué? ¿Te grado? El culo se me traje ¿Me llami mamá? Más, está llegando, ¿por? No le pegues Cazzo ¿Qué te digo? ¿Te fai salvo con tu mamá? Adiós tu, no, adiós ¿Qué llamamos el inútil? John Balderga Es mal verdad que te dejo el culo abierto Sí, 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 sí Ponte, ponte, ponte Ponte ahí ¿No? ¿No se vio? ¿Se vio? ¿Qué chiche estás haciendo? Ya, pero no solo el tuyo, también estamos nosotros Por eso Con Dennis Con Perico, ¿no? No, Dennis, mi amor Perico No, Maicon No, Perico Bien Denimo, madre No, Perico Ahí están mis dos ojos Mi boquita El huevito 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 Cuidado que no hay espacio Acá se me ha nominado Yo sé que tú copias mi estilo y andas diciendo que te voy a matar, pero no es verdad, yo solo, a tu pelada, me la voy a... Julián, te he dicho de algo, perico. Basta. Pausa.